Querida familia, cuando rezamos juntos, nuestra oración es poderosa. Por lo tanto, les pido que recen junto conmigo nuestra oración familiar de EWTN. Hoy oramos en agradecimiento por la misa. Altísimo y gloriosísimo Dios, tu amor generoso nos infunde enorme respeto. Pues ideaste una manera de hablar y unirte con nosotros, pobres criaturas, en la Santa Misa. Santifícanos a través del santo sacrificio. Revelate a nosotros por medio de tu palabra. Únenos más y más contigo por medio de la Sagrada Comunión. Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias por el don de la Santa Misa que ha alimentado a multitudes a través de los tiempos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Behold, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Take this, all of you, and eat of it, for this is my body, which will be given up for you. Take this, all of you, and drink from it, for this is the chalice of my blood. Do this, all of you, and eat of it, for this is the chalice of my blood. Do this in memory of me. Amén. 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 En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Amén. 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 experimentemos tu auxilio en toda adversidad. Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro de la Sabiduría Por eso pedí y se me concedió la prudencia, supliqué y me vino el Espíritu de sabiduría, y la preferí a cetros y tronos, y en nada tuve a la riqueza en comparación de ella, ni a la piedra más preciosa la equiparé. Porque todo el oro azulado es un puñado de arena, y barro parece la plata en su presencia. La amé más que la salud y la hermosura, y preferí tenerla a ella más que a la luz, porque la claridad que de ella nace no conoce noche. Con ella me vinieron a la vez todos los bienes y riquezas incalculables en sus manos, y yo me regocijé con todos estos bienes porque la sabiduría los trae, aunque ignoraba que ella fuese su madre. Con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas sus riquezas. Sabe interpretar las máximas y resolver los enigmas. Conoce de antemano las señales y los prodigios, así como la sucesión de épocas y tiempos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. He anunciado tu justicia, oh Señor. He anunciado tu justicia, oh Señor. Me sacó de la fosa fatal, del fango cenagoso. Asentó mis pies sobre la roca, consolidó mis pasos. He anunciado tu justicia, oh Señor. Puso en mi boca un cántico nuevo, una alabanza a nuestro Dios. Muchos verán y temerán. He publicado la justicia en la gran asamblea. He anunciado tu justicia, oh Señor. En ti se gocen y se alegren todos los que te buscan. Repitan sin censar, grande es el Señor. Los que aman tu salvación y yo, pobre, desdichado, pero el Señor piensa en mí. He anunciado tu justicia, Señor. He publicado la justicia en la gran asamblea. Mira, no me he contenido mis labios. Tú lo sabes, Señor. No he escondido tu justicia en el fondo de mi corazón. He anunciado tu justicia, oh Señor. No he escondido tu justicia, oh Señor. No he escondido tu justicia, oh Señor. Les doy un mandamiento nuevo, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, dice el Señor. Alleluia, 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 alleluia. Dominus phobis cum, et un spiritu tuo, lexio sancti evangelii secundum marcu, gloria a ti, y alleluia. Jesús fue revelado a los 11. Haberán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Después de hablarles, el Señor Jesús subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a pregonar el Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El día de hoy, celebramos la fiesta de uno de los santos más conocidos en la orden franciscana, San Antonio de Padua, nació en Lisboa, Portugal, en 1195, fue bautizado con el nombre Fernando. Más adelante se incorporó a los canónigos augustinos y estuvo con ellos 11 años. Fue un hombre de oración y estudió diligentemente. Era muy dotado intelectualmente, teniendo un gran conocimiento de teología, las escrituras y los padres de la iglesia. Y se indica que su memoria era tan grande que se memorizaba casi todo lo que estudiaba, en particular las escrituras y los padres de la iglesia. Por seguro tuvo el don de la sabiduría. Y esa es la lectura que tuvimos hoy del leccionario de la franciscana del libro de sabiduría. Nos recuerda que la sabiduría es un don que proviene de Dios. Es más valioso que cualquier otra bendición en la vida, incluyendo el poder, la prosperidad y la salud personal. Salomón dijo, yo recé y se me concedió entendimiento. Llamé a Dios y el espíritu de sabiduría vino a mí. Vemos pues que la sabiduría divina es un don, no es nada que podemos ganar basado en nuestro propio esfuerzo. Solamente vemos que realmente es un don que proviene del Señor, que da entendimiento, quien lo pide de Él. Salomón también dice en nuestra lectura, que todas las cosas buenas vinieron a mí junto con ella. Dios le preguntó a Salomón, ¿qué debo darte? Y Salomón rezó y pidió al Señor una mente clara para gobernar al pueblo y para discernir el bien y el mal. Y esto agradó mucho a Dios. Dios le dijo que no solo le daría una mente sabia y juiciosa, sino otros dones también. Así que la sabiduría es un don que concede otros dones, como descubrió Salomón. También dice en la lectura, aprendí sin envidia, con sencillez la aprendí y sin envidia la comunico. No me guardo ocultas o riquezas. Y los que la adquieren se granjean la amistad de Dios. Los santos dan cuenta que esa sabiduría no solamente es para el beneficio propio, sino es para compartir, para llevar a otros hacia Cristo, hacia el cielo. Y es un don que, si se utiliza bien, también lleva a la amistad con Dios. Y eso es lo que queremos, la amistad con Dios. Abraham era conocido como amigo de Dios. Debemos buscar crecer en esa amistad con Dios. San Antonio también tuvo una mente sabia y juiciosa, y era amigo de Dios. Y pudo haber sido un gran santo en la orden agustina. Podemos haber tenido a San Fernando de Lisboa, la gran fraile de Agustino. Pero fue cuando los cuerpos de los primeros mártires franciscanos, San Berardo y compañeros, estaban siendo llevados de vuelta de Marruecos a Portugal, que este joven agustino se vio inspirado por el testimonio de las vidas de estos primeros frailes que dieron su vida para salvar almas. Y hay un gran deseo que nació en Fernando, un gran deseo de ser franciscano y mártir. Recuerden que es al escuchar acerca del martirio de estos frailes que San Francisco dijo, Ahora puedo decir que verdaderamente tengo cinco frailes menores. Fernando, pues, se vio inspirado a ingresar a los franciscanos, buscó permiso con sus superiores y le fue concedido. Así que a los 25 años de edad, ingresó a los franciscanos y tomó como nombre Antonio. Y cuando se iba, la orden, uno de sus compañeros, Agustino, les dijo, Ve, quizás te conviertas en santo en la nueva orden. Antonio contestó, hermano, Cuando escuches que me he vuelto santo, por seguro alabarás a Dios por ello. Él sabía que si había santidad en él, era don de Dios. Y vemos esta audacia en otros santos también. Recordemos a Teresa también. Ella le dijo a sus hermanas, Ella era santa. No había arrogancia en ella. Ella sabía que todo lo bueno proviene de Dios. Y tenía ese deseo de santidad. San Antonio permanecería con los franciscanos durante los 11 siguientes años de su vida. Y pudo ir a Marruecos, como los demás frailes, y murió por Cristo. Y tuvo la oportunidad de ir. Le dieron permiso, pero poco tiempo después de tocar tierra, se enfermó gravemente. Así que tuvo que regresar, porque no estaba dentro de los planes de Dios. A veces tenemos que ser humildes y darnos cuenta que estamos ahí para hacer la voluntad de Dios, no la nuestra propia. Hasta adelante fue ordenado al sacerdocio, junto con otros franciscanos y dominicos. Y se cuenta que después, en una escena en un monasterio dominico, se sugirió que en lugar de tener la lectura usual, uno de ellos debía pararse y ofrecer un sermón improvisado. Y cada uno se rehusó, pero su superior le ordenó que diera un sermón. Fue entonces que Antonio VI volvió tan conocido por su elocuencia entre los frailes. Podemos ver que el Espíritu Santo estaba obrando enormemente a través de él. Y cuando San Francisco escuchó acerca de este don de la prédica que tenía San Antonio, fue cuando San Francisco mandó a San Antonio por toda Italia a predicar. Su única advertencia fue que enseñe siempre y cuando que el espíritu de la oración y devoción no se extinga en los frailes. Y San Antonio tuvo mucho cuidado en ello. Su prioridad era la salvación de las almas. El aprender cosas buenas es buena, pero mucho más es la salvación de las almas cuando crecemos en nuestro conocimiento de Dios y llevamos a otros al cielo. Un título de San Antonio es conocido como el martillo de los herejes. Su reputación no era debida a que aplastaba a los demás con fuerza, sino más bien con lógica y claramente enseñaba la verdad, exponiendo a la luz los errores que tenían los demás. Y su meta no era simplemente ganar una discusión, sino guiar a otras almas hacia Dios. Y esto lo hacía con su conocimiento de las Escrituras y su unión con Dios. San Antonio también es famoso por ser santo patrón de las cosas perdidas. Es por un incidente en que un novicio llevaba el libro de Salmos, el salterio que San Antonio estaba usando. Y San Antonio se estresó mucho porque había perdido su libro y le rezó al Señor a que se lo devolviera. Y poco tiempo después este novicio regresó con él con el salterio y lo que lo impulsó fue un indescriptible temor. Así que San Antonio rezó y el Señor obró de alguna manera para que le devolviera el libro a Antonio. Por esto es el santo patrón de encontrar cosas perdidas. Pero incluso más importante, también se le conoce como el santo patrón de las almas perdidas. es alguien a quien podemos acudir si tenemos seres queridos que se han alejado de la práctica de la fe para que dese por su conversión. O si encontramos que quizás notamos que hoy yo he perdido fervor en la práctica de mi propia fe, besar para restaurar eso, para poder obtener de vuelta ese fervor perdido. Y cuando San Antonio se preparaba para su muerte después de recibir los últimos sacramentos, se observó que miraba cada rato hacia arriba con una sonrisa cuando le preguntaron qué veía, contestó sencillamente veo a mi señor. Murió a los 36 años de edad, canonizado un año después de su muerte. Más adelante fue proclamado doctor de la iglesia en 1946 y recibió el título del doctor evangélico o el doctor del evangelio. El papá Pío XII dijo que es porque San Antonio es tan a menudo utiliza pensamientos y ejemplos sacados de los evangelios y claramente se muestra a sí mismo digno y merecedor plenamente del título de doctor del evangelio. Se sumergió muchísimo en los evangelios y en las escrituras que constantemente sus enseñanzas provenían de ahí. podemos pensar en las palabras del señor que por la abundancia del corazón habla la boca. Sabemos lo que había en la mente y el corazón de Antonio porque constantemente salían de su boca las verdades de las escrituras incluso en las conversaciones diarias. Así que concluyo con una recomendación que dio San Antonio. Si predican a Jesús él ablandará los corazones duros. Si lo invocan suavizará las tentaciones. si piensan en él iluminará sus mentes. Si leen de él satisfacerá sus intelectos. Amén. ofrezcamos nuestras peticiones con confianza plena conscientes que con Dios todo es posible. Que nuestros santos padres y sus hermanos obispos nos guíen con fe y valentía por el camino por el que el buen pastor nos guía. Oruguemos al Señor. por nuestros hermanos en prisión o que sufren en nombre de Cristo que el Señor esté presente con ellos y les dé la libertad de los hijos de Dios. Roguemos al Señor. Que Dios quien nos manda no matar fortalezca los esfuerzos de todo su pueblo para poner fin al aborto. Roguemos al Señor. que muchos jóvenes hombres y mujeres abran sus corazones para servir al Señor en el sacerdocio y la vida consagrada. Roguemos al Señor. Por los fieles difuntos que pronto estén con el Señor en el paraíso. Roguemos al Señor. En tu amor, Señor, responda a nuestro humilde plegaria y darnos la gracia para ver lo que tenemos que hacer y la fortaleza para hacerlo. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. y la fortaleza y la fortaleza y la fortaleza luchometre ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ellos, Señor, y a cuantos descansan en Cristo! Concéderes el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores y a los tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la Asamblea de los Santos, Apóstolos y Mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías, Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino, Pedro, Felicidad, Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos. Y acéptanos en su compañía, no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad. Por Cristo, Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Amén. 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 «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El que día y noche medita la ley del Señor al debido tiempo dará su fruto. Para todos aquellos que no pueden recibir a Jesús en el Santísimo Sacramento, les ofrecemos la siguiente oración. Oh Jesús, si no puedo recibirte bajo el velo sacramental, yo te imploro con un corazón lleno de amor y con ansias de que acudas espiritualmente a mi alma a través del inmaculado corazón de tu Santísima Madre y me sostengas por siempre, tú en mí y yo en ti, en el tiempo y en la eternidad, en María. Amén. 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 Docturno. Oremos. A quienes alimentas con Cristo pan de vida, intuñenos, Señor, por Cristo, verdadero Maestro, para que en la festividad de San Antonio de Padua aprendamos tu verdad y la llevemos a la práctica en la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito vos, Omnipotens, Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amén. I te misa est. Veo gratias. Amén. 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 Amén.